Justo al sur de la Ciudad de México hay un pequeño islote desolado. La Isla de las Muñecas fue dedicada al espíritu perdido de una pobre pequeña que conoció a su suerte demasiado pronto en una situación bastante extraña. La región está habitada por cientos de personas, pero esta pequeña isla es el hogar de una amplia variedad de muñecas terroríficas. Cabezas decapitadas y quemadas, miembros cortados y cosas aún peores adornan los árboles de toda la isla. Cuenta la leyenda que una pequeña niña fue encontrada ahogada en extrañas circunstancias hace mucho tiempo y que las muñecas están poseídas por su espíritu. Algunos testigos afirman haber visto movimientos en las cabezas, brazos e incluso aseguran ver cómo las muñecas abrían los ojos. Más aún han escuchado a las muñecas susurrarse entre sí y algunos navegantes que han pasado en barco afirman que podían ver y oír a las muñecas haciendo señas para que se acercaran a la isla. Quizás os preguntaréis cómo llegaron todas estas horribles muñecas a la isla. La historia cuenta que el cuidador de la isla, don Julián Santana Barrera, encontró una niña ahogada e intentó reanimarla aplicándole la respiración boca a boca. Al poco tiempo, Julián, consternado por el accidente, se encontraba en la isla cuando vio una muñeca flotando por el río. Pertenecía a la niña, por lo que no tuvo mejor idea que colgarla en un árbol como homenaje a la fallecida. Al parecer, el cuidador se sintió perseguido por el alma de la pequeña y en un intento desesperado comenzó a colgar muñecas por todos los lados para aplacar la furia del espíritu. Pero con el pasar de los días se dio cuenta que las muñecas tomaron vida, estaban poseídas y se escuchaban ruidos por toda la isla. En el afán por encontrar su salvación, Julián vendió todas sus posesiones para comprar más muñecas. Incluso se le veía revolviendo la basura en búsqueda de nuevos juguetes. Un día el cuidador fue encontrado muerto en el mismo lugar que la niña. Los lugareños creen que el espíritu se ha unido al de la pequeña. Los locales creen que la isla está encantada y desde ese momento se ha convertido en una atracción turística donde los visitantes traen más muñecas ampliando la colección. Muchos expertos de lo paranormal afirman tener filmaciones y grabaciones de los movimientos de las muñecas, pero hasta el momento no hemos visto ninguna. Las historias de terror reales nos muestran que no todo es lo que parece. Hay muchas cosas que aún no se han explicado, pero no por eso voy a dormir en una pensión embrujada o visitar una isla encantada. ¿Ustedes irían a esos lugares? Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Y si quieres ver más vídeos así, suscríbete. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!